En este vídeo vamos a estudiar el volumen y el área de cuerpos cilíndricos. Quiero quitar algo del medio, que es la creencia de que un cilindro es como un tubo. Un cilindro no es necesariamente un tubo, bien, un cilindro es un cuerpo que parte de una figura plana proyectada, es decir, si yo tengo este cuadrado, que está aquí, y lo proyecto en el espacio, en una dirección, creo un cilindro, por ejemplo este, fíjense cómo le doy altura y estoy creando un cilindro. Es un cilindro recto, ¿por qué? Porque lo estoy proyectando en una dirección perpendicular a la cara, no está yendo torcido, sino sería oblicuo, por eso se llaman cilindros rectos, lo que vamos a ver ahora, y lo que importa es que en este caso es un cilindro recto de base cuadrada, después la base la puedo cambiar, de hecho la vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que si yo quiero estudiar el volumen y el área, no tengo nada más que saber cuáles son el área y el volumen, perdón, el área y el perímetro de esta figura plana. Entonces, nosotros sabemos que hay una relación entre área y volumen, y eso está dada justamente por la altura que tomó el cuerpo, es decir, el volumen va a estar dado por el área multiplicado por la altura, es decir, el área de la figura plana multiplicada por la altura que fue proyectada esa figura. Bien, así de sencillo, como yo sé que el área del cuadrado es lado al cuadrado, al reemplazarlo sé tranquilamente cuál es el volumen, ¿bien? ¿Qué pasa si quiero conocer el perímetro? Bueno, el perímetro, digo, estoy medio mal hoy, si quiero conocer el área, el área va a estar dado por esta expresión, fíjense, tenemos el área lateral, que es lo que está marcado en verde, ¿sí? Y a su vez tenemos el área superior y el área este inferior, que no son nada más nada menos que el área de la base, es decir, el área de este cuadrado multiplicado por 2, ¿bien? Ahora, para sacar el área lateral, yo les ofrezco una alternativa bastante sencilla, que es simplemente, si conocen el perímetro, es decir, lado más lado más lado más lado, esto no es nada más ni nada menos que ese perímetro multiplicado por la altura, es decir, conociendo ese perímetro simplemente lo reemplazan y ya, ¿bien? Entonces, ahí tenemos la formulita para el área de un cilindro recto, perímetro por altura, más dos veces el área de la base. Estas dos fórmulas, lo que yo les quiero mostrar es que sirven, sin importar la base que yo coloque, ¿bien? Recuerden que estamos hablando de cilindros rectos, es decir, fíjense, ahora consideremos una circunferencia, ¿bien? ¿Aplica aquí? Sí, aplica. Yo sé que el área es pi por radio cuadrado, si lo reemplazo aquí, tengo el volumen, si lo reemplazo aquí y aquí reemplazo el perímetro, voy a tener el área, sin ningún problema. De la misma forma, yo lo puedo hacer con cualquier otra base que se me ocurra, es decir, este triángulo, y este triángulo puede ser cualquiera de estas variaciones, fíjense, no me importa el triángulo, ¿ok? No tiene que ser equilátero, no, no hay problema. De vuelta lo mismo, si conozco el área y conozco el perímetro, aplico aquí en esta fórmula y ya, ¿bien? También podemos colocar, no sé, polígonos. Aquí tenemos un pentágono, por ejemplo, ¿se aplica? Sí, se aplica. Tenga 5, 6, 7 u 8 lados, no importa cuántos lados. De esta forma, nosotros ya no tenemos que empezar a quemarnos la cabeza con estos cuerpos cilíndricos, sino simplemente tenemos que saber que el volumen y el área no son nada más ni nada menos que una proyección de esa base. Bien, espero que les haya servido el video para poder comprender más conceptualmente estos cilindros y no memorizar tantas fórmulas que a nadie le gusta, ¿no? Hasta el próximo video.